Buenas noches. Ante todo, quiero dar las gracias a Moreno, Carlos y Francisco por esos trabajos tan extraordinarios que habéis hecho. Enhorabuena. Señoras y señores de la Academia, ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras. Inclusión, diversidad, visibilidad, qué emoción. Muchísimas gracias. Sin duda, para mí ha sido un verdadero reto interpretar a un personaje como Marín, ya que yo venía del teatro y el cine me ha enamorado. Espero que este idilio siga muchos años más. Este trabajo representa también a mis nueve compañeros del equipo de los amigos. Compañeros, sin vuestra frescura, vuestra espontaneidad y vuestro talento, esto no hubiera sido posible. Quiero dar las gracias también a Javier Feser por hacerme crecer como actor y como persona. Quiero dar gracias también al equipo de coaching, porque sin vosotras este trabajo con diez actores con discapacidad no hubiera salido adelante. Ayendo López, gracias Aníba, Inés Enciso, gracias por tantísimo. Gracias David Marqués por escribir esta historia tan bonita. Gracias producción, Pendleton y Morena Films. Muchas gracias también a Universal. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de la película. Vestuario, arte, sonido, FX. Y muchas gracias a la gente que me apoyó en mis inicios. Gracias Popeta Berrero. Gracias Miguel Cuerdo por tu bondad, tu cariño hacia mí y por todo. Y ahora me voy a León, donde estáis vosotros, mi familia. A mis sobrinos, Misel, Linda, Noé, Quique y Ángel Pepín. A mis hermanas, Maritera y María. Marí José, gracias por ser la mejor hermana del mundo y por querer y cuidar tanto a nuestros padres. Mami, gracias por darme la vida. Gracias por dármelo todo. Porque hiciste nacer en mí el amor hacia las artes y porque me enseñaste a ver la vida con los ojos de la inteligencia y del corazón. Te quiero todo. Don José Vidal Conde, mi padre, gracias gracias por haber vivido. Gracias por luchar tanto por mí. Porque eres la persona con más ternura del planeta sin pretenderlo y porque con solo una sonrisa cambiabas y cambias el mundo. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.